Lo recibimos. ¿Cómo está, doctor Raúl Villanueva? Ayer nos quedamos en el problema de la conectividad, pero hoy estamos a full para llegar a nuestros profesores, amigos, llegar a los ciudadanos y a las autoridades que escuchen este mensaje. Primero, darle la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, señor periodista. Muchísimas gracias a esta respetable audiencia de su casa televisiva. El que habla está comprometido siempre con combatir la corrupción. La corrupción salga de donde venga. Lamentablemente siempre hay impases así que en forma súbita se producen y lamentablemente la conectividad se malogró. Por eso no puedo continuar el día de ayer. Pero ahora retomando la situación, quisiera manifestar lo siguiente. Hablábamos de la meritocracia. Tanto se vanaglorian los que supuestamente han establecido la meritocracia en Perú, que todo trabajo debe ser meritocrático, corresponder a quien corresponda. ¿No es así? Yo estoy bien plenamente seguro de que la famosa meritocracia es un saludo a la bandera. Toda la administración pública, no solamente el sector educación, el sector educación y el sector salud pisotean las meritocráticas y todos los sectores son bien de lo mismo. Nunca ya tienen, los contratos tienen su nombre seguros. Los contratados tienen el puesto seguro, renovaciones automáticas, y sacan a quien les parezca y a quien no le corresponde su interés, se lo sacan para poner a otro que va a continuar sus intereses, o a que diga, chicheñor, chicheñor, chicheñor. Esa es la costumbre, esa es la realidad objetiva de nuestro Perú. ¿Qué ha pasado en la época del señor Jujimón? Justo decirle que ayer, ayer justo cuando estábamos en el programa, tocábamos el tema de cómo se mantienen los puestos de directores de las UGEL. Usted refería que prácticamente los concursos son amañados y hay mucho que se da a dedo o el poder político de turno pone a las personas en las UGEL. Al respecto, hagamos un poco de historia, doctor, con su experiencia. ¿Cómo ve este tema? Mire, realmente es así. Los famosos cargos directivos, los famosos cargos directivos de las UGEL supuestamente se comienzan a ese concurso. ¿Qué cosas les ponen como requisitos? La tan ansiada grados académicos que han creado en la época también del señor Fujimori para crear ingresos a las universidades, captar ingresos a las universidades. ¿O qué le dijo? Ustedes no necesitan plata, ustedes capten dinero, hagan ustedes maestría, doctorado, falta que diga PIMSI también. Con eso van a ganar y en efecto están ganando plata. Todo el mundo, todas las universidades, hay maestría, doctorado. Y para postular a un cargo de director de UGEL y cualquier otro cargo a nivel nacional, llámese fiscal, jueces, todo, ¿sabes cuánto valoran esos carguitos, esas maestrías, esos doctorados que los llevan a distancia o que los llevan así sin nunca haber asistido a esas clases? Ninguno no asiste casi a clases y todos hacen forma grupal y hacen un trabajito y discuten en el salón esas maestrías y están aprobadas las maestrías. ¿No es cierto? ¿Cuánto los valoran? Para un concurso público 20 puntos maestría, 20 puntos doctorado. Entonces, una persona que está bien capacitado, tiene experiencia, todo, de ninguna manera va a llegar a ese cargo de cargo de directores. Entonces, están seleccionadas en ropa para determinar personas que tienen un nivel académico y aparte de sus famosas maestrías porque han tenido dinero para hacer maestrías y doctorado. Porque eso cuesta. Entonces, ahí está el meollo. Y lo más grave del caso, para todos los concursos públicos, yo les he recomendado siempre a los ministros que hemos estado junto con ellos, ¿para qué? Establecer entrevistas personales. Usted ve que en todo proceso de concursos es entrevista personal. Obviamente, ¿para qué? Para que una entrevista personal lo desapruebe al que esté en buen puntaje y lo nivele y le supere al que yo quiero recomendar. Eso es grave, grave en una democracia. Nunca se puede dar ese tipo de cosas. Yo les he dicho que desaparezcan esa tontería de entrevistas. Usted ve en todos los concursos para jueces, fiscales, para directores de UGEL, otros cargos que se concursan. A los profesores les someten a torturas chinas. A los directores para ascenso al cargo de escalas para ascender a esas escalas para reasignarse para el cargo de director de un colegio o subdirector de un colegio les ponen torturas les ponen un montón de barreras. Justamente eso entre tener título o sea, tener un grado de bastería, doctorado, que eso casi nada lo tiene sino los que tienen plata y segundo los que realmente conocen el trabajo no pueden ingresar porque no tienen esos grados ¿no? Y segundo les ponen la entrevista personal una entrevista personal o una clase ha inventado una clase modelo donde esa clase modelo el director del colegio o un grupo selecciona a quien desaprueba a quien no desaprueba en las clases modelos y lamentablemente yo les he dicho a los profesores cuando concursan filmen, filmen esa evaluación para ver cómo son esos señores que están evaluando a ustedes en las clases modelos o en las entrevistas personales. Pero acaso se da eso? No hay esa libertad. No ponen esas normas. Entonces yo lo más educado sería eliminar este tipo de barreras para que la cosa sea prístina y realmente quien aprueba es una evaluación un examen general de conocimiento si realmente es la prueba y punto. No hay necesidad de estar entrevistando ni prueba adicional ni evaluación psicológica con tonterías para de esa manera de desaprobar a quien no nos conviene y darle la ruta Permítame lo siguiente doctor Villanueva León Tratenberg ha hecho muchas exposiciones hemos visto el Consejo de Educación Nacional hemos visto entidades ONGs que se dedican a la educación pero la mayoría de ellos coinciden en que la mayor cantidad de corrupción que hay en el sector educación están en la SUGEL usted coincide con esos análisis 100% porque yo he trabajado en esa SUGEL y he visto en forma objetiva como de qué manera asaltan el aparato del Estado se dedican a la cuestión de acuerdo a las compras y adquisiciones del Estado bienes, servicios y obras que se dio que les dan a las UGEL y ese es su trabajo el director de UGEL con su grupo de administración y donde está pues la educación se olvidaron de la educación por eso yo propongo que desaparezcan esas oficinas y las UGEL se conviertan solamente en una oficina una UGEL que sea exclusivamente de pedagogía solamente hay especialistas en pedagogía para monitorear hacer seguimiento ayudar a los maestros en los colegios a los directores a que la educación sea una sea exitosa a eso entonces desapareciendo esas cosas desaparecen aquellos que están dedicados a lo que es simplemente sobrevaluación de adquisición de bienes y servicios yo he visto por ejemplo en varios lugares en donde lejanos cuando estaba como auditor he visto que en lugares lejanos hasta fabricaban las firmas de los directores diciendo que le hemos llevado por ejemplo 500 200 computadoras sientas papeles un montón de cosas le falsificaban la firma y aparecían como si hubiesen recibido los directores a ese extremo sería porque lamentable no hay control por eso decía yo reclamo dónde está esa ministra de educación que vaya a supervisar alguna vez han visto ustedes que supervisaron en ya me sé en ayacucho en lugares en canta en cangallo en algunos sitios lejanos o en apurima o en guancabelica o en puno han ido a verificar hacer seguimiento hacer visitas que hacen pero dónde está la supervisión que la ministra hace dónde está no hay me escucha aló me está escuchando no sé igual que hay una conexión a ver de nuevo la conexión me escucha ahora ahora sí la escucho me parece que se ha ido la conexión doctor fíjese cómo es una UGEL la UGEL dice tener una OSI adentro una oficina de control interno que por ejemplo en el caso de la UGEL 7 yo le he enviado dos correos al señor Cortés pero es encargado de la OSI es un encargado de quién depende la OSI no debería depender de la contraloría o en la práctica dependen del director de la UGEL de acuerdo a las funciones del órgano de control institucional que debe cautelar los intereses económicos de Estado y las acciones que en este caso de la UGEL en todas las áreas el jefe del órgano de control institucional de cada UGEL es propuesto por la directora de la UGEL a la contraloría obviamente le ponen le tienen que conseguir que tengan buenos requisitos y hay mucha gente que tiene requisitos pero ellos van por poner a una terna entre comidas las mejores pero están una de ellas su vinculada o vinculado entonces la contraloría revisa ellos no ven de que la contraloría cree que es prístine esa propuesta y ven a que a selección a que tiene mejor mérito el órgano de control interno el responsable y todo el equipo dependen entre comidas funcionalmente de la contraloría así dice funcionalmente nada más pero administrativamente y económicamente depende de la UGEL porque ellos les pagan quiere decir que si es propuesta de la dirección de gestión local unidad de gestión local por tanto ese señor que resulta en la OSI si lo aprueba contraloría va a tener cierta conexión con quien lo propuso va a tener cierta parcialización con quien lo propuso así es nosotros hemos demandado siempre a la contraloría que los jefes de norma de control institucional de todas las entidades públicas del estado deben ser deben ser pagados por la contraloría de forma independiente solo así podemos pedir una garantía pero eso no hay dice que no hay presupuesto para la contraloría doctor mire el otro elemento es la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para docentes es otro ente en realidad según su experiencia o lo que digan las normas es independiente esa comisión de procesos administrativos disciplinarios en la SUGEL son independientes o dependen del director en la práctica no tienen independencia por más que el director de UGEL se cante que son independientes es una organización muy libre y deciden independientemente es falso totalmente falso ¿por qué? porque quien designa a la presidenta de la comisión de procesos es la directora de UGEL y saca una resolución y la designa y está como presidente de la comisión ¿quiénes son los que asesoran a esta comisión de procesos? asesoran justamente unos abogados que obviamente también son propuestos por la directora de la UGEL y los contratan no es necesario que estén todavía hacen un amallado de contratos de concurso supuestamente para garantizar que ellos sean y son los que van a ser designados y son designados normativamente de acuerdo a la legislación en la ley de reforma magisterial hay un artículo bien claro que el director de UGEL ante un pedido de la comisión de procesos a una sanción a un trabajador tiene la última palabra o sea tiene la facultad de decidir si se le sanciona o se le absuelve ¿se da cuenta? esa prerrogativa no debe existir no debe existir sin embargo existe entonces cuando el director quiere ayudar a su comadre o a su compadre o a su allegado o a quien sea simplemente lo que hace es observar esa resolución y hace un fundamentito en el sentido que yo no estoy de acuerdo con la destitución sino quiero que se le amoneste o se le absuelva por este motivo tal 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 y la comisión tiene que cumplir así dice la norma esta comisión de procesos administrativos disciplinarios tiene tres titulares y tres suplentes y van variando para determinados casos ponen a uno y ponen a otro y me parece un cambalache que en medio proceso cambien al presidente pongan a otro o al secretario técnico y pongan a otro al gusto de la directora de la UGEL eso es peligroso porque no da predictibilidad y estabilidad ¿eso sucede así? eso es grave y eso he visto en la UGEL 07 que hay veces a la presidenta de la Comisión lo veo como secretaria técnica hay veces como presidenta y así ¿por qué? porque no hay control quien manda y deshace en esa UGEL es justamente la directora de la UGEL 7 esa señora no sé cómo se apellida pero ella es la que decide esas cosas porque si no porque no hay órgano de control no hay quien fiscalice pues no hay quien diga nada el órgano de control está muerto porque es manejado por la directora usted ha visto la denuncia que había una fiscalía donde el jefe del órgano de control institucional también decide sancionar a un exmagistrado de la fiscalía así es igualito utilizan ese ese mismo mecanismo contratan lo traen donde sea o que se yo a un jefe de OSI o a una comisión de profesores allegados a ella y son instrumentos de venganza de parte de la historia entonces ¿qué administración de justicia estamos hablando? y lo más grave del caso se entiende que hay un ente superior en la administración pública que han creado con bombos y platillos llamados servir para mí es servil para decir servil no creo que sea servir entonces estos señores que hacen como están ligados a manejar la cosa entre comillas dicen son los que administran y mejoran la administración pública es mentira eso no en lo que están se está empeorando sus procesos de apelaciones del CEPIL son totalmente faltos de faltos de jurisprudencia faltos de legislación de fundamentación lógica y coherente se comienzan a repetir un montón de teorías o sea de las garantías de administración pública tal pero el fondo no lo toca sobre eso sobre eso doctor por ejemplo hemos visto que en el caso de las comisiones permanentes de procesos administrativos hay un cogollo de gente que viene de muchos años atrás y después consigue abogados jóvenes manipulables pero siempre quedan varios antiguos hay un caso grave que ya lo tiene la Contraloría y es que por ejemplo en la UGEL 7 la comisión de procesos disciplinarios muestra en la página web oficial del portal del Estado peruano que Edith Grados Guerrero comenzó funciones el 19 de agosto del 2019 entonces cualquier persona mira ah es nueva del 2019 pero no cuando uno revisa Edith Grados Guerrero ya era el 2018 aparecía y cuando uno va a Contraloría en Contraloría ya la tenían registrada desde años atrás por tanto se ha mentido se ha dado un dato falso al poner que Edith Grados comenzó 19 de agosto del 19 cuando años atrás también era y trabajaba junto a Bruno Pacheco el de los 20 mil dólares del baño de Palacio por ejemplo por ejemplo ahí trabajaba este señor Bruno Pacheco como asesor externo de la comisión de procesos en la época de esta señora directora de la UGEL trabajaba y con el señor también que ahora el director regional consecuentemente este señor Bruno Pacheco trabajaba juntamente con la señora Flores que es una abogada de la UGEL que era asesora legal de la dirección del señor Quintanilla y de la señora María Usco para ellos para los dos han sido sus asesores personales de la dirección y trabajaba con Bruno Pacheco en la comisión de procesos porque las dos trabajaban ahí y otras veces por eso que se va se lo lleva a ser jefa de recursos humanos en el palacio de gobierno de ese cuenta a donde se llega en Palacio de Gobierno Flores Pastor también estuvo con Bruno Pacheco así es justamente con él él se lo ha llevado justamente ¿no? se lo ha llevado porque había amistad esto es todo está entonces ¿qué ha pasado? ahora cuando sale este señor Pacheco lo inspectoran diario obviamente por corrupto ¿qué ha pasado? esta señora Pastor se queda solita y dice ¿ahora qué hago? Flores Pastor ¿qué hago? ¿qué hago? ahora me van a descubrir que hay venido sin medio sin nada y cómo ha ingresado acá van a descubrir mejor renuncio renunció renunció entonces cuando renuncian estaba buscando donde trabajar y encuentran pues a Quintanilla como su ex director de UGEL a quien asesoró y estuvo juntamente con la señora María Saldaña Usco directora actual de UGEL vamos a mostrar con Flor Pablo a nuestro equipo doctor vamos a ir mostrando unas fotografías que hay Flor Pablo o sea Quintanilla está Saldaña ¿por qué? porque hemos detectado que hay mucha venganza mucha represalia y acá hay un factor psiquiátrico y psicológico estimado doctor Raúl Villanueva porque sucede la experiencia de periodista me ha dicho que cuando hay una autoridad que por ejemplo alguno de sus familiares o ellos han sido sancionados por ejemplo puede darse el caso de una autoridad cuyo familiar ha sido destituido o tienes ese temporal entonces queda dentro algo de esa persona y eso aflora psicológica psiquiátricamente y por tanto comienza con venganza a hacer lo mismo con otras personas porque lo ha vivido ella o su familiar esto es así doctor porque estamos haciendo ya un derecho un estudio un análisis jurídico de la profundidad del ser de la autoridad que a veces actúa de una manera irracional y a su alrededor hay abogados de la UGEL que le hacen los papeles y lo acomodan y acomodan la ley a su manera eso es así doctor en efecto señor periodista la señora Flor Pablo que está aparece ahí juntamente con la señora Usco cuando era ministra no sé cómo llegó a ser ministra cuando era ministra obviamente ha puesto a su gente de su confianza en todos los sectores del sector de educación ministerio dirección regional UGEL a toditos nos han acomodado a muchos cargos de confianza y esa gente a la fecha sigue todavía trabajando sigue trabajando por eso usted verá de que esa gente de una u otra manera sigue manteniéndose manteniendo a estas autoridades no le vea ahí está el señor Quintanilla y la señora Usco yo estoy presentando documentos al señor Quintanilla a quien tuve el honor de conocer cuando fue recién director de la UGEL al comienzo porque como periodistas siempre entrevistamos a las personas está Flor Pablo cuyo esposo a través del diario Expreso y otros diarios se ha reflejado las relaciones con el ministerio y está la directora de la UGEL 07 entonces cualquier denuncia contra la directora de la UGEL lo va a ver el señor Quintanilla que está al costado eso es así que está en la DREL por tanto ¿qué dice la ministra Miriam Ponce? porque acá hay poder político y hay amistad y hay un cogollo de funcionarios ¿qué dice usted al respecto doctor? en efecto usted está diciendo la realidad en el ministerio de educación hay una oficina de OTEPA oficina de transparencia entonces cosas que crean por las puras sabiendo que son los normativos dicen y sin embargo también ponen para ganar un montón de plata a esas personas en eso usted prestaba una señora Ana Pari esta señora prácticamente ante las denuncias que le llegaban ella lo que hacía era simplemente hacerse un saludo a la bandera que sí que así y al final no hacía nada y lo mandaba a la UGEL ni sin ninguna recomendación ninguna apreciación de los documentos que se le presentan a nada y lo manda al director regional de la UGEL en este caso de la DREL que es el señor Quintanilla que obviamente es de la misma parecer de la amistad que les unen ya les he dicho por esta señora Flor Pablo y por toda esta gente que han sembrado ahí entonces ¿qué pasa? lo mandan a que la departamental resuelva las denuncias las quejas contra la señora Usco ¿usted cree que el señor Quintanilla va a investigar va a sancionar a su amiga? y con la señora Flores como asesora política ahora la prensa viene con todo y hay cosas que con el tiempo y habla el pueblo el tiempo siempre le da la razón por tanto tanto la señora Pari como el señor Quintanilla van a tener que cumplir sus funciones debidamente y de acuerdo a ley porque está llegando a habla el pueblo doctor Villanueva cantidad enorme de denuncias de abuso de abusos de represalias y de venganzas están llegando muchas informaciones y nuestro deber es investigarlas cotejarlas correr traslado a las autoridades como lo estamos haciendo y publicarlas al respecto doctor esa argolla se puede romper muy fácilmente y se ha logrado en varias instituciones públicas pero gracias a la ayuda de profesionales decentes como usted doctor Raúl Villanueva le doy una información más complementaria al señor periodista la señora Ana Pari sin los méritos suficientes en haber concursado ni tener la capacidad para poder decidir asuntos de grande ascendencia o sorpresa ahora está en el mejor cargo del servir de ese cuento o sea la argolla desde la UGEL ministerio va a subir al servir ahora ella se maneja ahora todos estos directores de UGEL que son de la que han nacido con la señora Pablo esas argollas ahora van a tocar las puertas de la señora Ana Pari para que cualquier cosa no vayan contra ningún director de UGEL que están ahorita trabajando ni contra el director regional entonces ¿qué garantías de administración de justicia vamos a encontrar? ¿quién va a ver estas cosas? ¿qué congresista? ¿qué congreso? ¿qué órgano fiscalizador? ¿dónde está la fiscalía? ¿dónde están esos entes del órgano de control institucional? ¿dónde está la contraloría para ver esta situación grave? no hay estamos en un estado de derecho pero terrible donde todos todas las autoridades intermedias y los trabajadores hacen lo que les parece al interior de cada institución y no pasa nada por eso yo le decía es posible reorganizar reestructurar justo Ricardo ha planteado una refundación de la administración pública en el Perú y Ricardo ha planteado una reestructuración y una reingeniería de la estructura del estado peruano a través de la federalización en ese sentido doctor usted ayer justo cuando comentó y comenzó su entrevista hizo esa visión de la reorganización si en efecto la única cosa que cabría honestamente si se quiere que estemos en bien de la educación porque los educandos son los perjudicados todas estas mafias que hay en las UGL del ministerio no abonan a favor nada en favor de la calidad de educación nos llenamos de boca para afuera hoy la calidad de educación que esto que aquello y así crean unos conceptitos nuevos y creen que con eso han mejorado la calidad de educación no es así por ejemplo en la comisión de procesos administrativos disciplinarios donde hemos visto que hay unos que son muy antiguos que vienen de Bruno Pacheco pero hay otros nuevos y se van cambiando los abogados de ahí y usted es abogado la verdad es que cuando uno camina con la deontología forense con la ética y con aplicar el derecho como se debe con el debido procedimiento que no sea irregular respetando la constitución y la ley uno camina bien pero hay abogados que cambian la letra cambian la norma la voltean la ponen de otra manera y no se han dado cuenta que hay muchos casos que vienen de la época de la pandemia y razonan como si no hubiera habido pandemia y quieren aplicar las normas como si no hubiera habido pandemia qué tipo de queja o al colegio de abogados o a dónde se puede ir contra ese tipo de funcionarios públicos que mal utilizan el derecho y la ciencia jurídica como usted sabe de que realmente no hay garantía ni en la dirección regional ni en el ministerio para quejarse perder tiempo y punto ¿no es cierto? ahora al servir también vamos a perder tiempo porque estaría por la forma que no hay garantía de administración de justicia entonces la única forma es denunciar ante la contraloría porque la contraloría es la única que por lo menos siquiera a nivel de esto hay un sector de educación que por lo menos contra la corrupción actúa no hay otra no hay otra entidad anticorrupción para que pueda garantizar o el ministerio público a través de la sede perdón de sus especialistas de anticorrupción también ellos son los que también manejan esas cosas y por lo menos esa fiscalía anticorrupción es excelente por lo menos garantiza pero también eso demora 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 yo he comprobado que en esta ojel 07 en las resoluciones de sanción injusta que se ponen a los trabajadores se dan el lujo de cuando pone un artículo de ley lo citan textualmente pero omiten una que eso desnaturaliza toda esa norma ¿por qué lo omiten? porque obviamente con eso se dan cuenta que no es lo que están afirmando a ese extremo se llega a ese extremo se llega con ánimo de sancionar por venganza a un trabajador la ujel tiene que utilizar todos sus mecanismos comisión de procesos o también a esta gente de asgeses para que vayan a presionar a una profesora a un director de un colegio para buscarle la sin razón la sin razón ahí si les visitan ahí visitan especialistas ese señor que estaba denunciado en Ayacucho o sea había sido destituido en Ayacucho y la señora esta directora lo tenía manteniéndose trabajando acá en el contacto Jaime Jiménez Castillo ¿verdad? Jaime W. Jiménez Castillo ¿qué es de la vida de ese señor? Ese señorito obviamente está destituido entonces ahora está ya de 100 a tanta presión como los trabajadores lo han denunciado a la directora esta de la de la UJ los trabajadores de la sede del AUJ el sindicato la denunció a esta señora Usco al Ministerio de Educación perdón a la dirección de la dirección regional de educación de Lima ¿qué ha hecho el señor Quintanilla? nada hasta ahorita nada no estableció unidad donde estaban los tres así es la pandilla pero están ahí están entonces ¿qué va a haber? ¿qué administración de justicia vamos a encontrar? por eso son gente que ha dejado justamente la actual congresista y que fue Ministra de Educación toda esta gente ha dejado y son gente de ellas que han trabajado con ellos en su gestión como Ministra entonces esa gente tiene que estar al lado de ella obviamente y esta gente obedece Raúl Villanueva en las anteriores entrevistas y ahora Jiménez Castillo venía de otra UGEL ¿no? de provincia había sido destituido C7 definitivo pero resultó trabajando en UGEL 7 ¿cómo es eso? ya lo que pasa es lo siguiente el señor era profesor en un colegio en Huamanga entonces como él se prepara se capacitan también todos los profesores se capacitan sacan sus maestrías esas cosas entonces están aptos para postular a un cargo X la ley ahora sí le permite estando nombrado trabajando en un colegio puede postular a un cargo en cualquier parte del Perú entonces ahí se presentó una oportunidad y postuló a la área de creo que esas crecen y gana en la UGEL 7 no sé cómo habrá ganado pues obviamente en sociedad es cuestión de investigar porque si yo investigo le encuentro las cosas graves e irregulares entonces ¿qué ha pasado? gana el señor entonces suspende la norma dice que se suspenda la situación por la licencia que está pidiendo entonces la licencia puede ser un año pero que la norma dice que hasta dos años puede trabajar con licencia en el otro lugar pero cuando ya pasa el límite de licencia tiene que dejar el puesto nuevo que está ahí tiene que reincorporarse ¿por qué? porque ese cargo de asjeción no es un cargo de confianza solamente los cargos de confianza el trabajador puede bajar todo el tiempo que quiera hasta que le den por concluir su cargo de confianza pero como no es cargo de confianza termina a largo de asjece tiene que terminar para reincorporarse al cargo de profesor y este señor no lo hizo no le interesó siguió siguió trabajando en la UGEL 7 y ya estaba en abandono el cargo entonces la UGEL con razón y derecho lo ha destituido porque es así porque cuando él no se ha reincorporado y tenía la obligación de recoparse no lo ha hecho entonces lo han destituido y la señora Usco y compañía porque ahí está el jefe de recursos humanos que es un tipo allegado o sea cómplice de esta señora de la señora Usco el de recursos humanos que tiene años ahí años eternamente es un tipo que no conoce las normas y simplemente lo que conoce es hacer daño a las personas a eso está dedicado y por eso se junta con la señora Usco hace una dupla de oro para hacer daño si son excelentes les mienten las normas a las profesores le hacen un montón de barbaridades pero se enredan de tal manera que los procesan y los sancionan es el ejecutor de la directora de la mujer que es Gianmarco Velásquez a ese señorito ese señorito es el que justamente es el que está en ese problema ¿no? ¿cómo hacen daño a las personas? ese dúo dinámico ¿cómo hace daño a las personas? viendo cuando ven que hay una denuncia que algún profesor un director no está de acuerdo con la política del director basta con eso con esta directora para que la directora de Ausco inmediatamente ordene a su jefe de personal a su jefe de Asgesia a este señor que ya lo han sacado o a la comisión de procesos para que la procesen le busquen la sin razón en su colegio inventen cargos y de esa manera la pueden sacar esta señora Ausco se ha dado el lujo como la directora del colegio Ricardo Palma la denunció ante la dirección regional y sacó unas dos resoluciones a favor de la señora la señora este espinoza esta señora en venganza la sanción a un mes un mes cuando estaba con licencia de la directora del colegio pero faltando un día dos días va al colegio con todo su equipo como mira ahí se llama todo ese equipo personal administración todo el equipo la ugencia real de este colegio esta señora Ausco se reúne con los profesores y le dice señora señores profesores a partir de la fecha esta señora nunca más vuelve a este colegio así le dice a todos nunca más vuelvan corten sus teléfonos corten sus whatsapp corten sus comunicaciones por correo ya esta señora ya no es prácticamente adelanta opinión en el sentido de que ya no va a ser director de colegio y efecto pues se ha ido y en vengancia le ha hecho cuatro o cinco procesos le ha sacado del cargo director le ha puesto a disposición de la UGEL le ha querido obligar a que le obligue a hacer una evaluación psicológica cuando ella debía hacerse la evaluación psicológica doctor Raúl Villanueva le cuento a propósito que la ministra Miriam Ponce tiene una gran oportunidad de que se respete al profesor y esperamos que el SUTEP también haga respetar doctor Villanueva le digo esto porque porque si me dice que este señor de recursos humanos se cree la divina pomada la última coca cola en el desierto si este señor de recursos humanos se cree la última chupada del mango pues tiene que respetar al ciudadano y tiene que respetar al maestro mucho más si en mayo acaba de dar la UGEL un código de buena conducta del funcionario de la UGEL 7 mucho más si hay ley del código de ética en la función pública mucho más si hay ley de control de las entidades estatales y mucho más si la ministra Miriam Ponce como ministra de estado está promoviendo la integridad y Nelson Chuck hace unos días estuvo en un evento sobre la integridad por tanto doctor Raúl Villanueva yo creo que vamos a profundizar una investigación grande no le ha gustado a la señora Usco que cuando la persona está desesperada cuando está presa de nervios y llena de abogados uno le dice otra cosa manda cartas notariales y ya nosotros tenemos una posición firme al respecto porque dice que nosotros hablamos y mencionamos hemos pedido a Contraloría le hemos pedido a Saldaña Usco dos veces entrevista hemos hablado con su equipo de prensa que no tiene jefe cuando una entidad no tiene jefe de comunicaciones es por algo pero no ha querido dar entrevista pero se le pregunta ¿por qué no figura el papá de su hija en la declaración jurada de intereses o declaración jurada de bienes y rentas? ¿por qué lo oculta? y esto es la Contraloría me está diciendo que es obligatorio que haya presentado al papá de su hija entonces está en falta y cuando uno dice bueno tenemos información de la hermana que sí bueno en un colegio el año pasado la hermana en la misma mujer Yanira Tanto Saldaña Usco se molesta y cree que nos va a asustar con una carta notarial cuando nosotros actuamos con los principios del periodismo de poner luz y el periodismo no es buenas relaciones públicas el periodismo es fiscalización vigilancia una y mil cartas notariales no van a tener resultado porque acá trabajamos con la verdad solo confirme si su esposo es Estuardo Díaz Robles dígale a Contraloría y si su hermana tuvo un contrato o no o un reemplazo o qué sé yo una plaza docente en su mismo gel lo cual no necesariamente es ilegal hay cosas que son legales pero no necesariamente morales adelante doctor con su opinión mire al respecto ese quien va a firmar el contrato en la resolución es ella pues está impedida legalmente de suscribir ese contrato ahí obviamente hay una clara irregularidad la que llaman el nepotismo ese está prohibido igualito la última vez que he ido a esta UGEL hace creo una semana y media he podido comprobar por información no no todavía o sea yo no la puedo ratificar al 100% me informan que en esta UGEL hay como 24 profesores o sea docentes directores qué sé yo a disposición puestos a disposición sacados de su colegio ahí están con cantidad ¿cuándo se ha visto esa cantidad? segundo que ese señor Jean Marco dice que tiene una sobrina trabajando también contratada lo han contratado también no sé en qué colegio o en la sede no sé dónde eso está por conformidad sería bueno y lo voy a verificar una auditoría ¿verdad doctor? una auditoría de toda la UGEL 7 por eso mismo eso lo que faltaría es una auditoría pero una auditoría especializada que conozcan los temas de estas graves denuncias y que sea un ente pues independiente porque la dirección regional no tiene palidez el ministerio hoy otra situación de educación esta DREL está cuestionada y yo estoy ya documentando al señor Quintanilla y próximamente me veré con el señor Quintanilla ahora yo le digo cuando en una institución pública yo tengo que contratar lo primero que tengo que hacer es evitar de que mi imagen siempre quede libre de cualquier duda yo cuando he trabajado en estas UGEL nunca he trabajado pagado por las UGEL he sido destacado era profesor en un colegio especial y me destacaban a la UGEL o a la dirección regional o al ministerio nunca me he pagado un sol de esas cosas solamente con mi sueldito de maestro yo he trabajado he fortificado por eso que cuando yo hacía como abogado cuando yo hacía un informe de las comisiones de procesos y el director de UGEL quería otra opinión cambiar eso señor hágalo usted quiero yo no lo hago no lo firmo sino mañana me estoy yendo hasta luego así era mi posición siempre ha sido mi prisión esa yo no podía aceptar ese tipo de cantajes contra las normas legales y por sancionar a un profesor que también sería injusto eso en ese sentido yo quiero pedirle a usted que luchen por combatir esta corrupción ya que si no ponen cartas en el asunto contra esta ministra que no hace nada tendrá que haber otras sanciones que tendrán que hacer ya los trabajadores administrativos de todas las sedes que también están perjudicados están avasallados muchísimas gracias señor presidente cuando salgan todo el tiempo habla el pueblo de su casa como la casa de todos los ciudadanos las autoridades que se sientan tocadas tienen las puertas abiertas porque habla el pueblo durante 50 años siempre practica este periodismo valiente fiscalizador democrático gracias doctor por su participación vamos a una pausa a usted muchísimas gracias buenos días vamos a una pausa regresamos con más en Hable el Pueblo gracias